Televisa ha mostrado muchos cambios en materia económica a partir de las medidas tomadas en los contratos de exclusividad los cuales disminuyeron su costo y en muchos casos, sus estrellas y barra o referentes han decidido tomar otro camino para solventarse. A lo largo de este año se ha visto el cambio de varios conductores, actrices y cantantes que por años estuvieron en Televisa para integrarse a diversos proyectos de televisión azteca. Facundo, Carlos Espejel, Laura G., son algunos de los que tomaron la oferta de la televisora competidora de San Ángel para mantenerse en la pantalla chica. Uno de los casos más sorprendentes se ha dado a conocer tras bambalinas pues de acuerdo con Diario Basta, el cantante, conductor y actor Jorge Coque Muñiz, se integrará a las filas de televisión azteca en el nuevo proyecto de comedia tras laborar por más de 20 años en Televisa. En entrevista Coque, explicó que entrará a Televisión Azteca con mucha ilusión de este programa de variedades en la que habrá entrevistas, cantantes, bromas y mucho humor. Cerrar comillas estamos por estrenar un programa fuera de serie, aún no tenemos el nombre ni el horario, saldrá en unos 15 días, es de variedades como a él le gusta, con artistas invitados, entrevistas, cápsulas y mucha diversión. La verdad es que nos han abierto mucho las puertas, estamos emocionados y muy nerviosos por este proyecto. Jorge Muñiz se une a la larga lista de referentes de Televisa que han salido por la puerta de atrás debido a los constantes problemas económicos de la empresa aunado a los bajos niveles de rating que sufre en sus proyectos. ¡Gracias!